Para pegar uno para el coro, en un, dos, tres, cuatro Hay un vacío entre ti, lo nuestro ya se complico Tal vez no hay nada más que así, tiene parada de un compás para el verso En un, dos, tres, cuatro Oye morena chula, me gusta tu pintura dura Cuando vamos a hacer una travesura, estoy perdiendo la cordura Oye mi vida, los chas en la escroja, estoy tratando de llegarte pero tú no recortarte Viene parada en el uno de un compás, sí, con tu cama Oye vainita en el uno de un compás, sí, con tu cama Dime mami chula, si tú vas a ayudarme, a revivir el amor Dime mami chula, si tú vas a ayudarme, a revivir el amor Y yo no te quiero fuera de mi vida Yo no soy el chico de la poesía, pero estoy pa' mi mamá Espera que tú eres la vida mía Viene parada en el uno de un compás, sí, con tu cama Yo no soy el chico de la poesía, pero estoy pa' mi mamá Hay un vacío entre ti, lo nuestro ya se complico Viene parada en el uno de un compás, sí, con tu cama Oye mami chula, si, con tu cama Usted dice que lo que, tocando Oye mami, que lo que, 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 oye mami Viene parada en el uno de un compás para el auto Oye mami, que lo que, 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 oye mami, 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 un grato placer, ando con todos los tigres míos, los desérticos, en el piano Juni.